¡Organización Los Amigos y Los Poker! ¿Cuántos organizadores son? Somos como 10 más o menos organizadores ¿Nos lleva un carnaval, tiempo, cuántos meses? Nos lleva un trabajo por los ensayos Y ya cuando ahorita que es salir a ver los apoyos, los que nos apoyan Y ahorita ya lo que es el carnaval, pues sí es un poquito de trabajo Porque los bailadores se van reteniendo hasta atrás Y pues nos van reteniendo la música ¿Las piezas o canciones las cobran cuando pasan a bailar en una casa? Sí, casualmente por eso hay veces que pasamos a salir a lo que nos apoyen Y ya lo que nos gusten dar O hay veces que nos dan mil pesos, ochocientos Ya de ahí nosotros vamos agarrando para completar lo de la música Y ya por eso pasamos a cubrir lo que son las bailadas Eso me parece muy bien ¿Bailan los tres días? Sí, empezamos desde el domingo Ayer lunes y hoy martes Que con hoy finalizamos con esta organización ¿Y tienen un recorrido específico? Sí, como tal traemos una ruta más o menos Porque hay veces que nos vamos atorando Pero así que digamos específico Así que nos vamos a ir aquí a la vuelta Y de ahí vamos a darle así como a la vuelta a la manzana Y de ahí ya después a la comida Yo creo que cuando les cooperan para que bailen así Tienen que ir a bailar a las casas Sí, sí, les pasamos a todos los que nos han apoyado Nos han cooperado Nos hemos pasado a bailar a las casas Aunque sea, hay veces que no nos da tiempo Para formar unas cuadrillas Pero nosotros le llamamos camineras Se les pasa a bailar Y ya de agradecimiento Se les pasa a dar las gracias por el apoyo que nos dieron Por ejemplo, si yo quiero que pasen a bailar a mi casa ¿También puedo pagar desde antes o el mero día? No, ya es cuestión a como el dueño de la casa se acomode Si gusta ir dando poco a poco desde antes O ese mero día Nos dan todo el efectivo que ellos crean Yo iría con el localizador Ajá ¿Qué costo tiene la pieza o cómo es? Pues sería casi, estamos cobrando nosotros Media hora, mil pesos Pero hay veces que nos tardamos un poquito más de la media hora Aquí en la que se acomodan los bailadores, todo eso Pero es lo que ahorita nosotros venimos cobrando Y de ahí pues va saliendo igual para los gastos Que tienen que cubrir ¿Y los toritos y el palé grande se los donan? Sí, esos todos son donados Esos igual nosotros salimos a buscar En esta ocasión hubo mucha gente Que se acercó con nosotros A ofrecernos un torito o un palé grande Se acercan con nosotros y nos ofrecen el apoyo Más que nada Y por eso va saliendo esta cuadrilla de organización Los amigos Y ahora a ver, ¿qué significa para ustedes carnaval? Muchos dicen que les da fuerte Muchos dicen que les quite carnaval Es por puro gusto Tradición ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 Para mí el carnaval es diversión Y se agradece el apoyo que le han dado a los amigos Para mí es alegría Para mí es algo padre, algo bonito Tengo, haciendo conciencia desde los 15 años saliendo en carnaval Y es algo padre, te diviertes Fuera de los que vienen a convivir, todo eso pues es padre Pues me gusta demasiado, llevo mucho tiempo saliendo en carnaval Para mí es alegría familiar Nosotros somos de la cuadrilla de los Padillas Y hace un mes el carnaval empezó aproximadamente Ya tiene como unos 50 años Mi padre Ciro Padilla fue principiante de los carnavaleros Junto con mi abuelo Matilde Padilla Y bien amigos, pues de este lado ya tenemos todo listo Para que vengan a recargar energías Los del carnaval Les van a deleitar el paladar con chulito rojo Carne de puerco, frijolitos Y arrocito Como podemos ver están cocinando con leña Y bien dicen que la comida sabe más sabrosa Así ¿Qué se están cocinando? Están cocinando con leña Para que se pase algo Y bien amigos, seguimos aquí esperando al carnaval Los amigos 2024, no se lo pierdan Aquí estamos ya en donde van a comer Estamos esperándolo Solo que todavía no llegan Porque creo que fueron a recoger un torito Un palo grande, no sé Y de hecho ya está aquí la comidita muy rica Una agüita de jamaica creo, ¿no? Para que se refresquen bien chido Porque se ve que ya vienen cansaditos Aquí seguimos con ustedes Amigos, familia Y si les gustan los videos Ayúdenos a compartirlos Para que así puedan llegar nuestros videos A más personas Y poder seguir subiendo contenido para ustedes El día de hoy va a ser la gran urca Así que no se la pierdan Porque en un ratito más Por aquí la van a andar viendo Un cordial saludo a todos Los organizadores A todas las personas Que hacen el favor de darles la comida A los del carnaval Nosotras sabemos que lo hacen de corazón Y muchas gracias Por hacer que estas tradiciones Nunca se pierdan Porque I love you carnaval I love you ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Orlando! ¿Qué sientes al bailar carnaval? Divertido ¿Te gusta bailar carnaval? ¿Cuánto tiempo llevas bailando carnaval? Tengo 5 años ¿5 años? ¡Órales! ¿Qué canción te gusta bailar? La de las cuadrillas ¿Qué piensas del carnaval? ¿Te gustaría que bailaran más niños? Pues son las niñas y más niños porque casi no hay... ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¿Ya sabes? ¡Blas policías! ¡Blas erased! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!